A inicios de esta semana la Policía Nacional logró la incautación de una imprenta para la fabricación de dinero falso. Dicha imprenta fue decomisada durante un proceso de allanamiento realizado el día lunes 23 de enero en una vivienda del barrio Chagualito. El resultado me parece que es óptimo porque iba a sufrir mucho daño el patrimonio de los sonsoneños. Iban a colocar una fábrica de billetes falsos y los iban a colocar a circular no solamente por el casco urbano del municipio de Sonsone, sino por los municipios cercanos a Sonsone. No se tiene conocimiento si es delincuencia organizada o si es delincuencia común. Este procedimiento se logró gracias a información suministrada con la propia comunidad. Una persona se percató de este hecho e inmediatamente se puso en contacto con nosotros. Nosotros realizamos un dispositivo amplio y damos con la incautación de esta imprenta que era para la fabricación de moneda falsa. Tenía de todas las denominaciones, especialmente los billetes nuevos, lo que son de denominación de 2 mil y 5 mil. Y de los billetes antiguos tenían planchas para fabricar billetes de 20 mil. Durante este procedimiento no se lograron capturas.